Mis sandalias, historia de terror escrita por Tom Aguilar Desperté muy asustado y me doy cuenta que la luz tenía rato que se había ido, ya que en el cuarto se sentía calor, el clima se había apagado. Me levanté a revisar si había sido un problema en casa o de nuevo fallaba la línea eléctrica. Recuerdo que maldije entre dientes, maldita sea, tengo que salir fuera y la verdad no era muy valiente para la oscuridad. Y es que aún eran las 3 de la mañana y la caja de luz estaba fuera en el pasillo que va hacia el portón de salida hacia la calle. En esos días me encontraba solo en casa, ya que mi esposa e hijos se habían ido a casa de sus abuelos. Yo los alcanzaría llegando el fin de semana. Me levanté como pude y busqué en los cajones del tocador una lámpara que servía para esos trances. A tientas logré encontrarle. Al activarla suspiré aliviado. El miedo ya había minorado con esa poca luz que me ofrecía dicha herramienta. Con lámpara en mano busqué mis sandalias. No estaban a la mano. Busqué alrededor y no estaban. Así que pensé, eso está debajo de la cama. No creerán pero, siempre desde niño, he tenido esa sensación de que algo vive bajo la cama. Y ahí en ese momento, cuando lo recordé, volvió el miedo otra vez. En segundos recordé un episodio cuando era niño. También buscaba mis sandalias. Recuerdo que también no había luz. Y mi padre me habló para que lo acompañara. Yo me levanté de la cama. Y como pude, empecé a buscar mis sandalias. Y al igual que ahora, no las encontré. Así que tuve que hincarme. Y con mi brazo extendido, empecé a buscar las sandalias a tientas. Poco a poco, fui explorando ese espacio tan temido. De pronto, como si fuera una broma, escuché cómo se arrastran las sandalias hacia mi mano. Y luego dijeron, Aquí están. Toma. El salto que di. No creo que un gato me lo pueda igualar. Y gritando, salí de mi cuarto, para decirle a mi padre lo que me había pasado. Mi papá regresó al cuarto conmigo con su lámpara. Se asomó debajo de la cama, pero no encontró más que las sandalias. Y ahora me está pasando lo mismo en mi casa, en mi cuarto debajo de mi cama. Con un valor fingido, me fui agachando hasta quedar en cunclillas. Después tuve que bajar mi espalda, hasta que mi cabeza llegara al piso. Y poder así, con ayuda de la lámpara, buscar mis sandalias, sin meter mi brazo y buscar a tientas. De pronto, como maldición, se apaga la lámpara, y empiezo a maldecir, pegándole para ver si volvía a funcionar. En ese momento, se escucha el inconfundible arrastrar de las sandalias, y sentir cómo llegan a mis rodillas, que aún estaban en el piso. Me quedé sumamente quieto, pero temblando a la vez. Bajé la mirada lentamente hacia mis rodillas, y en ese momento escuché. Aquí están. Toma. Historia de Alan Damaris Cáliz de tu sangre Las inmediaciones del pueblo de San Juan Chamula en el estado de Chiapas, es uno de los pocos refugios mayas que aún se mantienen. Cada día que pasa es una lucha para mantener nuestra cultura, y aunque nuestra comunidad es ahora mixta, en el pueblo hay una iglesia o templo que adula a las deidades de ambas religiones. Aunque ambas conviven en armonía hoy en día, no siempre fue así. Durante una época, ambas facciones luchaban por la fe del pueblo, al punto de que la riña dividió al pueblo entero. Durante la época de la independencia y la revolución, muchos habitantes se levantaron en armas para luchas por sus ideales y costumbres. Cada orador de su respectiva iglesia luchaba día y noche para unir a más personas a su fe. Por un buen tiempo hubo una gran enemistad entre ambas, pero todo se resolvió, gracias a un padre católico que enviaron desde la capital para resolver este conflicto, y lo pudo hacer con una determinación inquebrantable. Él creía que ambas fes podían convivir siempre y cuando ambas se respetaran y aceptaran a la otra como igual. Ciertamente fue todo un reto convencer a los católicos de que el paganismo que suponía la fe maya era tan correcto como la suya. Y aunque logró convencer a la gran parte de sus seguidores, unos cuantos nunca quedaron de acuerdo con esto último y crearon su propia secta completamente purista. Estas personas aún viven en la comunidad, aunque de forma apartada y rezagada. Celebraban mises exclusivas y se organizaban con una sola misión, erradicar la fe maya de la comunidad. Por suerte su poderío o influencia es casi nula. La mayoría de la gente los considera ahora solo locos o fanáticos religiosos. Por lo tanto ya no se les considera una amenaza propiamente dicha. Más bien son personas con las que es mejor no meterse. En mi pueblo nos autodenominamos Soxiles, que es la palabra que aglomera a todas las etnias originarias de Chiapas. Nos consideramos uno de los pocos pueblos donde aún conservamos las costumbres y tradiciones originales de nuestra tierra. Por ello somos muy apegados a nuestras creencias. La combinación de ambas comunidades, tanto la Soxil como la Católica, dan como resultado unas ceremonias únicas que unifican ambas creencias, y de las cuales no permitimos que nadie las grave o saque fotos. Esto último en voz de proteger nuestra cultura, pues hay muchos que no ven nuestra forma de vivir como algo viable. Muchas veces hemos sido juzgados y criticados, y esto por nuestro estilo de vida, y por eso es que somos tan precavidos ahora. Hace aproximadamente unos 15 años, ocurrieron una serie de eventos que condujeron a las precauciones ya mencionadas, aunque la secta purista que les mencioné antes no estuvo oficialmente involucrada. Muchos creemos que lo que pasó fue orquestado por ellos de alguna forma. Quizás en su desesperación encontraron algo que se salía de su control, y lo liberaron sin considerar las consecuencias que esto podría traer. Yo estuve presente durante dichos acontecimientos, aunque tenía tan solo unos 8 o 9 años de edad. Sin embargo, mi edad era suficiente para entender, que lo que estaba pasando no era algo normal, y lo sabía porque los adultos no sabían explicar esos sucesos. Todo empezó cuando en una de nuestras misas concurrentes, ocurrió algo completamente aterrador. Nuestro templo no tiene bancas ni sillas como es costumbre, y en vez de eso pasamos toda la misa en cados. Además solemos poner una gran fogata en el centro del templo, para llevar a cabo los rituales correspondientes a la cultura maya. No obstante, en esa ocasión estábamos todos orando alrededor del fuego de la fogata, cuando de pronto éste emitió una llamarada anormalmente grande, y por desgracia alcanzó al padre de la misa, causándole quemaduras de tercer grado. Todos en el templo fuimos testigos del acontecimiento subnormal, y aunque el padre no falleció, sí quedó muy mal herido. Tardó meses en recuperarse medianamente. Los sabios del pueblo dedujeron que se trataba de una señal divina, que presagiaba a un mal adyacente, y en cierta forma tenían razón. Otro evento ocurrió unas semanas después a esto, cuando un grupo de peregrinos del pueblo venían llegando de su gran viaje. Recuerdo verlos bajando por la estrecha pendiente que contorna la enorme montaña, que se encuentra justo a un lado del pueblo, y todos los niños íbamos a recibir con obsequios a los recién llegados. Sin embargo, no estábamos listos para ver de frente a otra tragedia como la que ocurrió aquel día, justamente cuando estaban por llegar hasta abajo. El pedazo de camino que quedaba empezó a destruirse bajo sus pies, y aunque estaban a unos 3 o 4 metros del suelo, algunos acabaron ahí porque después de tocar el suelo, los escombros cayeron encima. Solo sobrevivieron algunos cuantos, e igualmente quedaron algunos malheridos. El siguiente y último acontecimiento, ocurrió durante el carnaval festejado durante el miércoles de ceniza. Se comienza desde el día sábado y termina el miércoles. En este festival representamos mejor que nunca la dualidad de ambas culturas en comunión con danzas, música y teatro. Esto ocurrió durante el último día de los festejos. Se presentaría el grupo folclórico más famoso y representativo de nuestro pueblo, el grupo Valligel, que además funcionaban como activistas para la preservación de nuestra comunidad. Presentaron una danza contemporánea que se ganó miles de aplausos. Cuando el grupo se estaba despidiendo del público, haciendo la tradicional reverencia, uno de ellos empezó a vomitar abundantemente. Sus compañeros se acercaron para auxiliarlo, pero el vómito rápidamente se convirtió en una hemorragia. Se empezó a convulsionar mientras se retorcía en el suelo. Sin embargo, lo verdaderamente peculiar fue que aún así estaba gritando cosas en lo que parecía otro idioma. Si tuviera que adivinar, diría que se trataba de latín. Por desgracia el sujeto se ahogó en su propia sangre, y justo antes de fallecer, por un momento podría jurar que este rió de manera muy siniestra. La gente estaba muy conmocionada y espantada. Nadie sabía qué pensar. Se levantó una investigación por parte de los sabios del pueblo, pues para ellos era claro que se trataba de un crimen consensuado, y no tardaron en encontrar pruebas para argumentar su teoría. Lo peor de todo lo vimos solo unos cuantos, ya que cuando se estaba revisando el cuerpo, se encontró un pequeño pedazo de pergamino atorado entre los dientes, y cuando lo abrieron se llevaron una gran sorpresa, pues aquel pergamino tenía escrito con lo que parecía ser sangre la frase. Cuidaos en lo que os depara su futuro. La sangre de Cristo está en todos nosotros, y nos extirpará con su gloria hasta no dejar fruto maldito, porque este es el cáliz de tu sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Entenderán por qué muchos le atribuyeron las agresiones a la iglesia de la que les hablé en un principio. Y aunque no hubo evidencias que los incriminara, todos lo tomamos como una verdad oculta. La República Dominicana no tan solo es conocida por su bachata, merengue o playas. Otro atractivo de la bella isla, es sin duda sus milenarios demonios, que puedes comprar por tan solo 400 dólares. No es ninguna broma, y toda la gente lo sabe. Aquí los adoradores de Satanás, brujos y hechiceros, te pueden vender el espíritu de un demonio vaca, y pactarte con él. Hablar de este tema, es en base a ritos satánicos, de invocación de espíritus de bajo astral, los cuales sirven como protectores, y te generan riquezas. Eso sí, todo tiene consecuencias. Los demonios vaca, son muy populares en la cultura dominicana. Se le llama vaca, a un peligroso demonio, que los hacendados o dueños de fincas, compran como protectores para sus propiedades. Esto para evitar que ladrones, se lleven los frutos o las cosechas. Estos demonios, son obtenidos por los hacendados, mediante pactos satánicos. El vaca es una criatura en forma de sombra, que ahuyenta a los ladrones, mediante gritos, arañazos, y en ocasiones terminan con la vida de los intrusos. Se rumora que muchos jóvenes, han sido aterrorizados, mediante este espíritu maligno, y que por las noches, nadie puede salir de sus casas, debido a que estos demonios, atacan a cualquiera que pase a cierta distancia, de la propiedad que estos protegen. El vaca es el único espíritu maligno, que tiene el poder de tomar la forma de cualquier animal, pero no tiene la capacidad de hablar. Solamente es creado para proteger, y hacer el mal. Las personas que habitan cerca de propiedades protegidas por estos demonios, dicen que les es imposible descansar en las noches, por el aterrador ruido que este demonio realiza. Normalmente terminan por vender sus terrenos o propiedades al dueño del vaca, el cual busca amasar más su fortuna. Yo soy una real bruja pactada de República Dominicana. Aquí en el Caribe, tener o comprar un demonio vaca, es demasiado común. Gente de países como Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia, México y Argentina, llegan cada año con la intención de llevarse un demonio. Esto resulta muy sencillo, porque lo puedes obtener por una módica cantidad. Para nosotros, el invocar y pactar a un demonio vaca, es como comprar un pan, y tú tal vez ni lo sepas. Los sencillos pasos para que este demonio te acompañe, y quede pactado a ti, son tan fáciles como dar un beso. La ambición siempre hace que los amantes de riquezas, acudan a este tipo de brujería demoníaca. Tienes que tomar en cuenta que cuando a tu vida llega un demonio vaca, este te llenará de riquezas. Será tanta, que honestamente no sabrás ni qué hacer con ella. La gente que tiene demonios comprados, tiene tantos terrenos que no saben qué hacer con ellos. Y no es nada raro, que te encuentres joyas, monedas, diamantes, oro o plata enterrados. Ya que cada noche, el diablo les da a manos llenas. Tanto que no saben dónde esconder las monedas, para que no se las roben. La persona que cría o conserva a un demonio vaca, jamás pierde sus bienes al fallecer. Esto es una ventaja, porque normalmente cuando alguien pacta con el diablo, al morir misteriosamente se pierde su fortuna. En estos casos es distinto. El demonio está pactado a la sangre. Como real bruja dominicana, nunca he visto a un criador de demonio vaca morir muy joven. Estas personas que pactaron con el diablo, o por unos cuantos dólares compraron a su demonio protector, siempre mueren a los 80 años, incluso un poco más. Los bienes que dejan los pactados pasarán a los hijos, nietos o descendientes vivos. Claro, si estos aceptan seguir cuidando del demonio. Cada persona se condena de la manera que más le gusta. Y si al final de tu vida, el diablo devorará tu alma, por lo menos disfruta de los beneficios. Al demonio vaca, primero tienes que comprarlo. Después debes organizarle su nacimiento como ser demoníaco. La bruja o la persona que te lo venda, será quien te sirva de guía, y te dará los ingredientes para atraer a este demonio, al mundo de los vivos. Mucha gente me pregunta, cuando invocas a un demonio vaca, este se vuelve tu esclavo. Eso de esclavitud eterna, dependerá de lo que creas que existe después de la muerte. Al final de cuentas, los mismos que creen que existe el infierno, son los mismos que de una u otra manera, viven en constante pecado. Le rezan a Dios para que los cuide, pero son envidiosos, mentirosos, y al mínimo fallo del prójimo no lo perdonan. Todas estas acciones también te llevarán al infierno. Si bien les comenté, en todos mis años practicando brujería, nunca he visto a una persona pactada con un demonio vaca, morir muy joven, o sea que gozan mucho sus placeres y lujos obtenidos. He visto cientos de familias devotas a Cristo, y lo buenas que son con su fe, pero lo raro, es que nunca salen de la miseria, además de que mueren jovencitos en accidentes, o se enferman sin remedio. Para terminar, te contaré lo mejor. La familia que hereda al demonio, no tiene ningún tormento, porque ellos no realizaron el pacto con el diablo, pero una cosa es segura, tienen que seguir cuidando al demonio, y si no administran bien, la fortuna se acaba al poco tiempo. No justifico una cosa con otra, solo trato de relacionar lo comentado. Tampoco quiero que la gente religiosa me llene de comentarios, al creer que les quiero inculcar mi doctrina de conocimientos en brujería y demonios. Pero la verdad, mucha gente en su ignorancia, hace pactos con el diablo, y normalmente cometen errores. Lo que les conté, es tan solo una opción, para que hagan las cosas bien.